A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, frenos de potencia, sistema de frenado regenerativo, asistencia de frenado, techo solar eléctrico, sistema de navegación con activación por voz, sistema de navegación, asientos calefaccionados. A continuación, estas son algunas de las estupendas, que trabajan con activaciónleaders, Gracias.